Cuando una leucemia llega a tu casa a tocar la puerta de algún hijo, pues en la torre te cambia totalmente la perspectiva de cómo ver la vida. Los niños pasan por una etapa de alguna enfermedad donde se les borra totalmente la sonrisa. Y los niños dejan de ser niños en ese periodo porque realmente no tienen ni con qué jugar. Fundación Doctor Sonrisas somos una organización social sin fines de lucro que hoy tiene operación en 21 ciudades de México, en Guatemala, en Colombia, Perú y Paraguay. Y iniciamos operaciones este diciembre que pasó en el estado de Texas. Somos una fundación muy transparente que se encarga de ayudar a la parte anímica a niños con alguna enfermedad crónica avanzada o degenerativa. Y esto abrimos la puerta a pacientes de cualquier tipo de enfermedades. Evidentemente y lamentablemente es más común el cáncer en los niños en diferentes diagnósticos, pero pues también síndromes, muchas enfermedades que luego son muy silenciosas que no sabemos que existen. Creemos que es igual de importante la parte médica como la parte anímica. Y si las combinamos de la mano, la médica con la anímica, pues creemos que va a haber resultados increíbles y favorables en todo este proceso. Nuestro trabajo es poder dar esas emociones y esas alegrías a través del juego, de sueños y de momentos bonitos para ellos. Y pues la verdad que los niños son grandes maestros de cualquier edad y en cualquier situación siempre te enseñan cosas. Una de las formas para que el hombre sea feliz es poder dar a los demás y compartir. Sí, la verdadera felicidad está el vivir una vida con propósito al final de cuentas.